Las puertas de las viviendas de Zaragoza y sus alrededores sintieron la furia de la ley. Es el operativo denominado Malecón y su principal misión era ponerle los fríos grillentes a peligrosos homicidas. Uno a uno eran sacados de sus madrigueras. Según los uniformados, estos servidores de la muerte tenían atemorizados a los turistas y pobladores de la libertad. Los azules dicen que estos amigos del demonio asaltaban en la carretera. Entre los enchuchados está René Caballero, un ex concejal de la alcaldía de Zaragoza, quien según los de Placa colaboraba con los malandrines. Este sujeto colaboraba con los pandilleros, bueno, era miembro de la pandilla y les proporcionaba todo tipo de ayuda a los pandilleros, aprovechando el cargo que tenían en la alcaldía. En la redada se encontraron varias porciones de hierba y este inofensivo mapache. Hemos realizado 38 capturas, 38. ¿Te gustaron armas y drogas? Bueno, hoy lo que hemos incautado son drogas, les hallamos drogas. Sí, también les encontramos unos animalitos ahí que tenían en cautiverio y se los hemos deconizado. Los héroes azules se comprometen a limpiar por completo el Departamento de la Libertad, empezando con este grupo de malandrines, quienes van derechito a la mazmorra. Ulises Argueta, Código 21.